señores bienvenido a su programa favorito Sosobrita Music Radio en este video yo vengo a mostrarte parte de la participación del Alfa el Jefe y también de Omega el Fuerte en el concierto de Daddy Yankee también te voy a mostrar las palabras que públicamente pues Daddy Yankee le dedicó a el Alfa aquí te traigo yo todo detallado como siempre manteniéndote bien informado señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan miren qué está pasando ayer anoche fue el concierto de Daddy Yankee en la República Dominicana la despedida de los escenarios República Dominicana dicho por Daddy Yankee fue el primer fuerte de los boricua para el despegue de ellos a nivel internacional muchos se sorprenden porque los dominicanos hoy en día están teniendo tanto respuesta a nivel internacional pero los que muchos no saben tampoco saben que estuve viendo una persona muy importante de Puerto Rico hablar de que el movimiento boricua le agradece mucha República Dominicana porque cuando explotaron aquí los dominicanos comenzaron a exportar su música por el mundo Europa Estados Unidos que es lo que está pasando actualmente con el tembo dominicano que gracias a Dios está escaparando grandes aguas en otros mercados porque los dominicanos dominicanos somos una epidemia los dominicanos estamos regados por todo el mundo el dominicano se sabe que es muy trabajador muchos por la situación económica de la República Dominicana a través de los años siempre pues emigran hacia otras aguas buscando nuevos horizontes entonces hoy en día vemos los frutos de esa expansión de los dominicanos porque también la música urbana dominicana está regada por eso ustedes ven que la bachata mundial que el merengue mundial y que gracias a Dios todos los géneros de República Dominicana pues se están haciendo mundial pues estar yanqui señores tuvo como siempre a casa llena su último show que incluso estuve mirando en las redes sociales muchas críticas por 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 el logo de de la cabra que sale en la pantalla que ya yo lo había visto en otros países pero no voy a tocar ese tema aquí porque no todo el mundo carece de la capacidad para entender ese tipo de cosas ya que ustedes saben que muchos asocian asocian la cabra con 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 algo culto que incluso me sorprendí yo al ver la gran cantidad de dominicanos que tienen ya que que han despertado que como que le llegaron a los mensajes subliminales y eso que ya lo han criticado al yanqui en otros países por eso no el tema si te gustaría que yo haga un vídeo detallando sobre eso sobre la crítica por el macho cabrío por el por por la cabra que sale de al yanqui ya que muchos la notan como muy espeluznante y muchos de los que tuvieron ahí presentes dicen que sintieron presencia rara señores a la hora de 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 esa parte del evento de salir esa cabra que ha pasado en otro país de los resaltos porque no solamente república dominicana no solamente los fanáticos dominicanos alguien le han llegado a veces han criticado eso también muchos fanáticos de otros países que volviste repito si quiere que yo detalle y y hablemos sobre ese tema pues déjame saber la caja los comentarios que si veo muchos comentarios de ustedes que se mantienen activos pues hará un vídeo de eso entonces señores eh como era de esperarse dar yanqui eh debería tener sorpresa muchos se imaginaban de que el alfa podría ser sorpresa de yanqui ya que ustedes saben que ellos tienen dos colaboraciones más con el repunte internacional que tiene el alfa actualmente pero la gran sorpresa de la noche fue a mujer fuerte señores que apareció de sorpresa interpretó interpretó unos clásicos que tiene con dar yanqui el alfa publicó el vídeo agradeciendo a dar yanqui diciéndole gracias al bisbos dar yanqui eso se quería caer gracias rd si le damos acá ahí vemos qué pasó ahí ok ahí vemos a la yanqui el alfa en vivo ahí están andando una de sus canciones que lo voy a dejar abajo el sonido ustedes saben que esos copyright dan durísimo real de esa canción es muy buena la participación del alfa de verdad que si el público se lo gozó realmente se lo gozó por pila real y me y me gustó el outfit el flow que tuvo el alfa en este evento otro más que brilló señores comen el fuerte miren lo hay ahí en ese vídeo están interpretando ellos la canción que tengo que hacer para que vuelvas conmigo un clásico que tiene omega con con dar yanqui y por qué digo que omega fuera sorpresa de la noche porque nadie se esperaba que omega dijera presente ahí o sea ahí vimos la máxima represión del reggaetón y la máxima representación del mambo juntos felicidades para omega porque felicito omega porque omega ha tenido un cambio demasiado increíble y vemos que se ha acoplado a la sociedad ya no es una persona conflictiva como antes al contrario vemos a un omega enfocado en su familia y enfocado en su trabajo entonces en la participación de dar y yanqui con el alfa hubo una parte que me llamó mucho la atención donde dar y yanqui decide pues dedicarle algunas palabras a el alfa el jefe miren el vídeo alfa trabajador de trabajadores este chamaco demasiado si hablamos de disciplina este es un chamaco que está en disciplina te felicito mucho por toda tu carrera papá siempre gracias siempre por cumplir mi sueño como todo dominicano de grabar con él de dar el apoyo yo quiero que todo el que se siente orgulloso de ser dominicano de corazón yo quiero que me haga una bulla ahora qué hacemos con él que sabe tú sabes vamos a darle para el otro clásico bueno mi gente debe una bulla para la alfa ahí vemos que el alfa dar y yanqui reconoce la disciplina del alfa y lo fajador que es imagino que eso fue el primero la entrada del alfa y luego antes de la interpretación del tema pan que por cierto usted recuerda que ese tema le trajo controversia por la similitud de este de un tema que tenía tiene diso en voz a a a similito que es bueno señores que artista como dar el yanqui por resalte eh la virtud de positiva de un artista como el alfa ya que todos lo sabemos que es un fajador y que la disciplina lo ha llevado a donde está así que de mi parte muchas bendiciones para el alfa muchas bendiciones para yanqui muchas bendiciones para todo el equipo que dieron un show increíble eh y también para omega el fuerte que fue la gran sorpresa de la noche así que usted que está viendo este vídeo déjame saber tu opinión referente a lo que tengo tres sobre la participación de yanqui de del alfa y omega en el evento de dar y yanqui déjamelo saber aquí debajo en la caja de los comentarios y también te recuerdo que no te me vayas de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que dios te bendiga en grande